hola qué tal estimados autodidactas bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión sobre opimática vamos a estar hablando específicamente sobre excel desde cero exportar a pdf atajos y trucos parte 1 o primera serie de atajos y trucos recuerda suscribirte al canal activar la campanita y compartir el vídeo continuando por acá entonces tenemos curso de excel 2023 y objetivo aprender a usar la herramienta de hoja de cálculo de manera productiva profesional y personal vemos abrir un documento y exportarlo en formato pdf y unos atajos y trucos vamos a ver esto primero vamos a ver primero la parte de ahora y después nos vamos a la práctica para que lo veamos en vivo recuerda que abajo tienes el índice donde te aparece en qué punto puedes ir a cada parte del vídeo tenemos acá para abrir un documento y convertirlo en pdf simplemente abrimos el archivo le damos exportar como pdf al archivo en la barra de herramientas le damos guardar como buscamos la sección donde dice pdf export tu pdf o crear pdf o xps elegimos pdf y le damos guardar simple se ve bastante sencillo ahorita vamos a ver la práctica dentro de los atajos más comunes que tenemos compatible en excel tenemos la hoja de atajos que vemos aquí arriba donde tienes todas las distintas letras que nos van a servir por lo menos control a para un libro control r para cerrar un libro control c para copiar control b para pegar pero lo más común y lo que sí siempre tienes que saber sí o sí son f2 para editar como lo vemos allá del otro lado allá del otro lado por allá f2 para editar f4 para repetir la última acción f11 para crear un gráfico de todos están importantes pero control c para copiar control b para pegar control x para cortar y ojo con eso porque cortar transporta toda la información transportando la fórmula mientras que copiar copia la fórmula y si la fórmula no tiene identificadores de no alteración la mueve y eso lo vamos a ver en otro vídeo cuando damos copiar y pegar fórmula cuando veamos la parte de sport bueno control z para deshacer y control y para de gas para rehacer les dejo el resto de las imágenes para los siguientes tips y tenemos rellenar rápidamente una herramienta que nos aparece arriba que nos permite hacer un relleno rápido hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha en alguna dirección obviamente para eso tiene que existir un patrón porque si no el relleno no funciona ordenar datos creamos un filtro ordenamos datos o ordenamos datos directamente filtrar los datos creamos un filtro y nos permite organizar los datos o eliminar o mostrar solamente una parte de los datos entre otras funciones útiles suma promedio máximo mínimo contar crear un gráfico y los formatos condicionales que son geniales para resaltar el color siempre que se cumpla con una condición para todo eso tendremos una clase aparte sin embargo sepan que pueden hacer eso en excel proteger la hoja cambiar la celda copiar la fórmula entre otras cosas ahora permítanme un instante para abrir excel excel y para mover la presentación hacia un lado y vamos ahora lo primero parte práctica abrir un documento y exportarlo a pdf permítanme ver si tengo algún documento que pueda utilizar de ejemplo muy bien vamos a utilizar este documento primero le damos archivo vamos a abrir vamos a este pc seleccionamos normalmente podríamos buscar aquí el archivo directamente pero también podemos darle examinar y nos va a permitir buscar en la interfaz que estamos más acostumbrados que es la de windows y podemos buscar acá cálculo de potencia explica resbalas de una hoja que han visto en el curso de fibra está público nuestro en nuestro canal de youtube y que además de eso está en nuestra página web para los que lo quieren conseguir de manera para obtener su certificado continuando por acá entonces tenemos que esto lo quiero exportar a pdf le damos archivo como vimos ahora vamos a cada la sección guardar como y le decimos acá seleccionamos la opción pdf nos va a indicar el nombre y nos va a indicar que lo guarda en la carpeta de descarga podríamos tener más opciones y nos permite elegir igual el formato y elegir la ubicación le damos guardar y el sistema se va a encargar de picarlo y enviarlo a pdf por defecto lo envía a una sola hoja a menos que nosotros trabajemos con los márgenes de impresión para mostrarles cómo se ve debería de esta manera cosa que no me convence a mí particularmente pero hemos hecho ya la exportación a pdf que era lo que queríamos ahora vamos a ver un poquito más cómo hago yo para que este archivo quede exportado según las dimensiones que yo quiero o necesito buscar acá la sección de diseño de páginas área de impresión establecer área de impresión a no la celda seleccionada no yo quiero que se imprima seleccionamos toda el área que queremos que aparezca en la primera hoja seleccionamos esto como nuestra primera área de impresión le decimos área de impresión establecer área de impresión y lo normal es que nos aparezcan las líneas perpunteadas rayadas pero como esto es un formato antiguo un formato ya que ha sido tocado por el creador de la página no se ve sin embargo podemos ver siempre vista previo acá en vista diseño a la página vista personalizada diseño a la página vista personalizada diseño a la página no era eso lo que yo quería no era eso lo que yo quería vista normal ok vamos a buscar acá recuerda que excel o que y cancelar recuerda que la vista previa o que el formato pdf es como si fuera una impresión entonces cuando nosotros marcamos el área nos vamos acá a la sección de imprimir voy de nuevo archivo imprimir y nos muestra la vista previa si nosotros modificamos la orientación el va a adaptarse a la nueva vista y en este caso mira que como seleccionamos una única área de impresión entonces solamente muestra una una hoja o una sola selección ahora si le damos omitir área de impresión nos muestra toda la sección sin embargo también podemos cambiar eso ajustando la cantidad de columnas a una sola página por ejemplo aquí tenemos una y tenemos todas las páginas dos y tres cambiando acá ajustar todas las filas a una página también tenemos ajustar todas las columnas a una página y también tenemos ajustar la hoja a una página que en este caso o de genera el resultado y podemos usar nada más el área de impresión que es cuando queremos imprimir solo una parte de la página todo eso es para también cuando le damos imprimir podemos imprimir a pdf sería la segunda forma de enviar un excel a pdf imprimiéndolo como pdf la otra forma sería exportándolo como pdf crear un documento de xps crear un documento pdf xps y también nos permite guardarlo como pdf entonces serían las tres formas las que podemos llevar un excel a un pdf por otro lado continuando acá y siguiendo con lo que estábamos viendo en nuestro curso para dejarlo ir tenemos control copiar control pegar o sea si yo coloco a control c vean cómo se marca control b copia la información la puedo pegar varias veces puedo hacer un control x y en este caso no me muestra diferencia a diferencia de google sheet donde me sombrea la información para yo saber que es un control x y no un control p mira que transporta toda la información y eso es importante porque si yo tengo que esta celda es igual a 25 más lo que tengo en g y en g tengo 6 si yo le doy copiar y pegar la fórmula se transporta pero si yo le doy control x control b se transporta todo el contenido interno y transporta la fórmula en lugar de copiar la fórmula y replicarla tenemos control z para deshacer y control y para rehacer por supuesto f2 para editar una celda y como podemos ver f4 el f4 aquí no está haciendo nada vamos a ver ahí está f4 botón rápido como para hacer lo mismo que control y y f11 mira f11 nos permite seleccionar con alguna de las letras la información que tenemos acá arriba así que no es tan sencillo como seleccionar f11 para generar un grafo rellenar rápidamente podemos seleccionar acá le decimos rellenar hacia abajo lo relleno todo en blanco por qué? porque es lo que encontró en la primera fila si le coloco aquí 4 le coloco acá 6 y después de eso selecciono todo esto y le digo rellenar hacia abajo lo que hace es copiar el mismo comando hacia abajo que es diferente a este otro tipo de rellenar si yo selecciono acá y arrastro él me hace la seguidilla y eso es importante saberlo en excel ordenar los datos podemos decirle acá en esta columna le podemos decir ordenar y filtrar y lo ordenamos de mayor a menor y nos ordena toda la columna pero mira en este caso excel respetan la ubicación de los elementos que existen en la columna sin embargo en google yo al ejecutar ese comando todo esto se hubiese movido no me permite moverlo de esa manera todo esto se hubiese movido hasta acá porque lo ordenaría toda la columna por otro lado tenemos vamos a ver que más tenemos aquí filtrar los datos nosotros podemos acá generar un filtro en datos filtro y le decimos que queremos que solamente nos muestre 8 y 10 y toma todo esto como una tabla por eso lo ideal antes de generar un filtro es seleccionar y crear toda la sección que vamos a trabajar como tabla es lo ideal eso lo veremos en otro video a detalle entre otras funciones útiles la suma la resta el promedio entre otras son las funciones más básicas y normalmente lo hacemos igual suma seleccionamos suma me da error porque lo coloque mal con tabulador con tabulador sí y podemos una vez que estamos acá hacer clic para seleccionar todo lo que queremos sumar porque suma lo permite no todas las ecuaciones permiten hacer eso y tenemos la suma de todos los elementos que fuimos seleccionando allí tenemos promedio máximo mínimo por eso lo veremos más a fondo en la clase de fórmula y por último tenemos los gráficos que como sabemos se pueden generar gráficos en insertar tenemos acá la sección de gráficos obviamente acá no tenemos una data válida sin embargo mira que automáticamente agrupa y busca seleccionar la mejor información de un gráfico tenemos una clase específica para gráficos que lo vamos a estar viendo más adelante y los formatos condicionales vamos a ver si nosotros seleccionamos esto y le decimos por acá formato condicional nosotros le podemos establecer una regla de mayor o menor o podemos establecer una escala de colores en base a menor rojo mayor verde y obviamente eso se puede customizar pero cuando damos la clase de formatos condicionales específicamente hablaremos de eso a fondo habíamos hablado de proteger la hoja podemos acá proteger la hoja y decimos que queremos proteger aquí indicamos que es lo que queremos proteger o que es lo que no queremos que toquen celdas seleccionadas bloqueadas y celdas seleccionadas desbloqueadas le ponemos una contraseña repetimos contraseña y protegimos entonces ahora si yo quiero modificar no puedo porque la celda está bloqueada la única manera de desbloquearlo es desbloquear la hoja con la contraseña ahora si puedo modificar hasta que vuelva a proteger la hoja o hasta que cierre y vuelva a abrir el documento combinar celdas y copiar fórmulas una cosa importante de combinar celda es que cuando nosotros estamos acá en la sección de inicio combinar celda como acá 24 a y vamos a combinar la celda solamente se puede guardar el valor izquierdo y se van a descartar los demás valores eso es importante saberlo Excel te da una advertencia otros programas no te dan esa advertencia y copiar una fórmula aunque aquí no tenemos esto tenemos una fórmula fue lo que vimos hace rato de que podemos copiarla así o podemos copiarla así se modificó así existen múltiples formas de copiar una forma y bueno yo creo que hasta allí podemos llegar con esta clase me parece que hemos hecho algo bastante interesante en este en este corto vídeo parece que duró más tiempo que debía y no me queda más nada que recordarte que compartas el vídeo te suscribas al canal y activen la campanita dale un buen like y recuerda el objetivo aprende mejora y comparte chao